Oración de la noche, martes 11 de febrero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Y bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche está llegando, el sol se está yendo, y por eso quiero darte las gracias, querido Jesús. Yo sé muy bien que este día tan bonito, Tú me lo has regalado, y por eso me siento muy contento y muy dichoso. Pero querido Jesús, quiero pedirte también un favor muy especial. Tú bien sabes, tiene días en que me estoy sintiendo como triste, como que nadie me quiere, como que nadie me comprende. Por eso te pido, justamente ahorita, antes de irme a descansar, ayúdame y lléname con Tu amor. Querido Jesús, no me dejes solito. Sabes que llevo varios días, que me siento muy triste y desesperado. Por eso, en esta noche, te invito con mucha fe, ven a mi vida y a mi corazón, y rescátame de esta situación en la que me entiendo. Siento que ya no tengo fuerzas, lo he intentado una y otra vez, y siento que no puedo seguir adelante. Me hacen falta personas junto a mí, que entiendan qué es lo que me pasa, qué es lo que me sucede, y que solamente necesito un abrazo, una palabra de aliento, una palabra de motivación. Por eso, querido Jesús, ayúdame, no tengo a quien recurrir. Ven a mi vida, dame un abrazo, lléname de cariño, y dime que para ti si valgo, tal como soy, ayúdame, te lo pido con todo mi corazón. Y durante esta noche, ayúdame a descansar tranquilo, a descansar bien, y repara mi corazón, para que el día de mañana me despierte, alegre, contento, lleno de entusiasmo, sabiendo que tú me amas, y que no debo de andar mendigando ningún amor, porque tu amor, basta y sobra, para toda la vida, y para la eternidad. Quita de mi cabeza, querido Jesús, todo mal pensamiento, todo pesimismo, toda tristeza, toda amargura, todo enojo, y todo aquello que tú sabes, que no me hace bien, tú me conoces, y sabes que no estoy pasando un buen momento. Por eso, escucha mi oración, y sáname, para que esta noche pueda descansar bien, y reparar mis fuerzas, para seguir adelante, porque sé muy bien, que el camino es largo, y que hay muchas cosas, que tengo que hacer. Además, querido Jesús, mi familia, mis hijos, dependen de mí. Por lo tanto, tengo que estar fuerte para ellos, y ya no sé cómo. Por eso, imploro tu clemencia, y tu misericordia. Durante esta noche, haz que mis fuerzas se reparen, para que el día de mañana, me despierte, como un gran león, dispuesto a disfrutar el día, que tú me vas a regalar. Te pido también, que protejas a las personas que amo, que no les pase nada, que no se enfermen, que no tengan ningún peligro, y sobre todo, que estén libres de pecados, de vicios, y de todo aquello que los aleje de ti. Ayúdame a descansar bien, querido Jesús, porque el día de mañana, quiero levantarme, alegre y contento, y dar testimonio de tu amor, y que todo el mundo descubra, lo maravilloso que es tenerte, en el corazón. Por eso, querido Jesús, regálame una santa noche, te lo pido con todo mi corazón, ayúdame. Y conoces muy bien, lo que hay enfermo dentro de mí, y estoy seguro, que una sola palabra tuya, bastará para sanarme. Por eso, ven a mi hogar, y sáname. Te lo pido con todo mi corazón, y con mucha humildad, no me dejes solo. La enfermedad es muy triste, por eso ven a mi vida, y sáname a mí, y a toda mi familia. Y por último, quiero pedirte, por todas las personas, que durante este día, han perdido a un ser querido, ayúdales, no les dejes solos, necesitan tanto de ti, y recuérdales tu gran promesa, de la vida eterna, para que encuentren, consuelen su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, Reina del Cielo, regálanos una noche llena de paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia y con el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y deseo que esta noche los ángeles de Dios vayan a tu hogar, te cuiden y te den una noche muy bonita y sobre todo llena de paz. Nos vemos el día de mañana. ¡Que descanses!